Disculpe, señor. ¿Le importa si le echo un vistazo? Prometo que seré breve. ¡Madre mía! ¡Qué estupendo físico! Capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia, imagino. ¿Qué está pasando? Será la ardilla que cuida del árbol del mundo. Ese maravilloso aroma. Podría ser... Perdone, la intrusión. ¡Ah, sí! Resina de ámbar. Deliciosa y con tinta de calamar. No. No es para una exploración gastronómica, ya veo. Espera. Si eres ratatosco, ¿por qué eres tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia. Pero es correcto. Yo soy ratatosco. Lo que conocíais como ratatosco es meramente uno de mis espectrales aspectos. Y uno particularmente desagradable. Lo considero tan ajeno a mí que es prácticamente un ser diferente. Hablando de eso, amargada, ¿sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! Yo supongo que es lo que cabía esperar. No importa. Ahora que he limpiado toda esta resina para ti, ¿queréis la semilla de vuelta? Es una semilla. Así es. Una semilla de Yggdrasil, precisamente. Desde que mis inquilinos hicieron su pequeña reconfiguración, hacen falta semillas para abrir nuevos destinos en mi árbol. ¿Tu árbol, eh? Sí, mi árbol. Eso es. Te enseñaré. Ah, por eso el buen maestro Brock necesitaba una semilla de Alphine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!